¿Qué es el símbolo de la naturaleza? Para el pueblo ticuna también siempre se ven los elementos de la naturaleza. El elemento esencial, el agua, es el símbolo de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el agua como tal, entonces las familias no subsistirían. No tuvieran el símbolo para nosotros poder vivir en el Amazonas. Y en el agua pues no hay árboles, no hay animales, no hay nada. Entonces esto sería un desierto. Entonces nosotros actualmente cuidamos el agua de muchas formas. ¿Cómo cuidamos el agua? El agua lo cuidamos por medio de concientización dentro de las escuelas, no botando basura. Uno al río, porque al botar basura como el plástico, como los tarros de cerveza, etcétera, etcétera, botellas, lo que hacen es que se contamina el agua y perjudica los peces. Nuestro principal alimento son los peces. Si no tenemos peces, ¿qué vamos a comer?